¿Qué es mi labor en 11pads? Mi labor en 11pads, en concreto en el laboratorio de innovación que tenemos allí, es analizar las amenazas procedentes de la red y con ese objetivo creamos pruebas de concepto que luego son incorporadas a la empresa en los productos y servicios que nosotros vendemos a nuestros clientes. El trabajo de seguridad no es un trabajo solo de hombres, hay mujeres trabajando, es verdad que todavía no hay 50-50, no existe cierta paridad, pero quizá a día de hoy ya va habiendo más mujeres en el mercado laboral y eso ayude a las nuevas generaciones a animarse a dedicarse a la seguridad.